El último adiós 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 Perdón Martín Y tengo entendido Que había un segundo hecho Por el que se lo estaba O se lo había imputado En su momento Un segundo hecho Y además lo encontraron A tan solo 10 minutos De la casa de la nena Sí, claro Sí, claro En realidad Existe una denuncia De la madre De García De el día anterior Una denuncia Por desaparición Porque su hijo Se había fugado De la casa Se había ido Y en esa Miren que curioso Que en esa descripción De la denuncia Que hace la madre Describe a su hijo Tal cual estaba vestido Al momento del asesinato De Uma De hecho Describe algo Que es fundamental Que si lo vemos En los videos De las cámaras de seguridad Todos lo vamos a notar Que es que hay un hombre Que es García Que tiene una campera Con tres tiras blancas Bueno Ese hombre Que tiene una campera Con tres tiras blancas Y que presumiblemente Es el que disparó Es Patricio Valentín García Ah Exactamente Fíjense ¿Esto es parte Del allanamiento Martín? ¿Las fotos que estamos viendo En pantalla? Si Este es otro De los que en este momento Está prófugo Porque tenemos La foto De la cámara de seguridad Y también de la campera Misma campera Clarísima Misma campera Que es blanca Que tiene el logo De una automotriz Ese hombre se llama Miguel Pastor Romero Molinas De 21 años Lo identificaron Lo fueron a buscar A la casa No lo encontraron Tenía antecedentes De encubrimiento En junio del 2022 Y urto en mayo del 2023 ¿Qué es encubrimiento? Cada vez que ustedes vean Encubrimiento Es que lo engancharon Con una moto Con un auto robado Y volvemos a lo mismo La justicia Encuentra Vericuetos legales Obviamente Los ladrones Están asesorados Por buenos abogados Que Si te encuentran Con un auto robado Es encubrimiento Si Ese Toyota Corolla Que robaron al agenciero A lo mejor Lo estacionaron ahí Porque no podían seguir avanzando Pero de paso Lo dejaban enfriar El que venía a buscar el auto Como parte de la misma banda Mientras estaba enfriando Y se lo llevaba Y lo detenían en ese momento Y iba a decir No, no sé Me mandó mi primo En cubrimiento En cubrimiento No pasa absolutamente nada Pero además Fijate Volvamos al anterior Cuando Suponete que al anterior El abogado El defensor Puede decir No, la policía Lo agarró sin pruebas Y por eso está imputado Ahora Al quedar en una cámara de seguridad En el crimen de Guma Se sabe Que tenía la razón La policía Porque era un chorro Era un ladrón Este Se dedicaba a eso Ahora tenía un antecedente Por robo agravado Seguramente los abogados Dijeron no Es una acusación Una falsa acusación policial Bueno Ahora se ve que no Que no Que era un delincuente Este es detenido El único hasta ahora Ahora Hay más que están identificados Como por ejemplo El que hablábamos recién Miguel Pastor Romero Molinas De 21 años Los antecedentes Esto que hablábamos recién Rolo En cubrimiento En junio del 2022 Hurto En mayo del 2023 Se encontraron sus huellas En el Toyota Corolla ¿Se acuerdan que ayer Cristian Balbo Nos contaba Y nos mostraba Que estaba la policía científica Levantando huellas Bueno Encontraron Las huellas De este hombre Que tenía un trabajo Registrado Trabajaba como Trabajaba en una distribuidora Tenía un trabajo En blanco Si uno se fija En los registros Tenía un trabajo En blanco Hay otro Ahí detenete Por más que tengas trabajo En blanco Hay algo De la subcultura Del delito Que tiene Es una carrera Es un andarivel Paralelo Entonces Tenía un laburo En blanco Pero cuando podía Hacía un laburito extra Absolutamente Absolutamente El siguiente Axel Emiliano Rojas De 20 años Mencionado en dos llamados Al 911 Guarda características Similares a uno de los autores Y yo a esto ¿Cómo, perdón? Esto que alguien llamó al 911 Llamó al 911 Diciendo Este es el que vi en las imágenes De la cámara de televisión De las cámaras de televisión Mirá lo importante Que son las cámaras de seguridad Fundamentales Fue empleado En una constructora Y cobra un subsidio de ANSES Ah, mirá Al igual que el primero Valentín El primero También cobra un subsidio de ANSES Y este es el otro punto Un refuerzo alimentario ¿Cómo es posible Que no se crucen los datos Y todo el que tenga Antecedentes penales No se le corten los subsidios Absolutamente ¿De qué tienen miedo? Que está en proceso Además Está en proceso Los dos recibían ¿De qué tienen miedo? Y sobre todo ¿Cuál es el razonamiento? Ah, si le cortamos el subsidio Va a volver a delinquir Y ya volvió a delinquir Ya volvió a delinquir Y volvió a matar Porque el primero García Que es el que dispara Y el que efectivamente Materializa El único que está detenido El único que está detenido Cobraba Un refuerzo alimentario Por parte de ANSES Hay un cuarto Hay que ver en qué concepto ¿No? Sí, solo sabemos Que refuerzo alimentario Explícame por qué A un tipo de 22 años Que no tiene ninguna discapacidad Se le paga una ANSES le paga una plata Está En veremos El por qué De qué manera Y en qué programa Porque si fuese El programa a trabajar Uno puede pensar Bueno, tenía que contraprestarlo De alguna manera No, en este caso No había contraprestación Y la última Es un hombre llamado Barrita o Baltazar No se conoce Hasta el momento De su identidad Pero Se tiene el apodo ¿Y por qué se tiene el apodo? Porque Esto hay que decirlo también Y hay que explicarlo En las investigaciones Muchas veces La policía Tiene informantes Adentro de los distintos barrios Sobre todo Si son de la misma zona Sobre todo Si son de la misma zona Y esos informantes Le van dando información A la policía Y le dicen Uno de los que estuvo Fue Barrita O Baltazar A partir de eso Se coteja Con las cámaras de seguridad Y ya se sabe Quién es Aunque sea de manera Fisionómica Falta nada más ¿Dónde estarán ahora? Digo que ya ¿Dónde estarán escondidos? Se está buscando Dos policías Digo, dos policías completas La federal y la bonaerense Todo el aparato Del estado detrás de ellos Tienen que estar muy bien escondidos Entendemos que no puede pasar Mucho tiempo más En esa situación Y la información es urgente Estamos trabajando en vivo Con nuestro compañero Javier Mozo Que está ¿Dónde Javier? Chicos ¿Cómo están Lu? Estamos aquí En Villa Centenario En la avenida Martín Rodríguez Y Pío Baroja A unas seis cuadras Aproximadamente De donde ocurrió El asesinato O la herida Donde hieren A UMA Para posteriormente Fallecer Producto de esas heridas De esos disparos Recibidos en su cuerpo Aquí se está Congregando la gente Se están congregando No solamente Por UMA Sino por varias personas Que han sido Asesinadas Aquí en esta zona De Villa Centenario Justicia por UMA Zaira Rodríguez Víctima de la inseguridad Justicia por UMA ¿Hasta cuándo? Por favor Iván Justicia por UMA Pena de muerte Para los asesinos Y Un insulto Justicia por UMA Mucha gente Que se está congregando La convocatoria Es para las siete De la tarde Son las siete De la tarde Tres minutos En la República Argentina Las vecinas Los vecinos Están empezando A juntarse ¿A qué distancia En este caso A pedir justicia? Seis cuadras Roló Seis cuadras Y también muy cerca A Bic Exactamente Seis cuadras Del lugar Del lugar Del lugar donde nos Contaba recién Martín No decía Que muy cerca También del lugar Donde detuvieron A la única persona Que ha quedado Demorada hasta el momento ¿No? En la misma zona Porque como bien señalaba Martín Es una banda Que operaba Allí En la zona Y que eran de ahí Si, si, si Es una banda Es una banda Que opera Acá en esta zona En la zona De Villa Centenario En la zona De Villa Fiorito En la zona De Ingeniero Budge Comisaría Séptima De Centenario Quinta De Fiorito Décima De Budge Todas del partido De Lomas De Zamora Las cámaras Fueron fundamentales Para empezar Con la identificación En donde Dejaron El Toyota El Toyota Corolla En esa zona Había cámaras particulares Cámaras privadas Y esas son De acuerdo a lo que me dice Gente de la investigación Cámaras que pudieron Empezar A determinar Los rasgos físicos De estos delincuentes Que terminan Quitándole La vida A UMA Gente Que se está congregando acá Mucha gente Yo no sé si quieren Que podamos hablar con ellos A ver alguna Alguna historia Porque ahí Aparecen casos De una Zaira Rodríguez Aparecen varios carteles De Zaira Rodríguez A ver de que se trató Sí, sí A ver Porque evidentemente Hay casos Otros casos Perdón Te veo Te veo con el cartel De Zaira ¿Tenés que ver con ella? Sí, sí Nosotros somos amigos De Claudio Y el papá de Zaira ¿Me podés recordar el caso? El caso fue Que ahí en San Martín La mataron Dos motechos de rojo Ella estaba Llegando a la casa Y bueno Llegaron Le quisieron sacar el auto Ellos quisieron salir Lo mismo que le pasó Por el tema de la nena Lo mismo que pasó con uno Se quisieron ir Y atrás le dispararon Zaira es la chiquita Que andaba en karting Corredora de karting Corredora de karting A los dos Primero le habían dado Uno a 15 años Y al otro Le dieron Creo que son 35 Y después El padre apeló Y bueno Y le dieron A los dos 30 O sea 30 años A los asesinos Sí Perfecto Bueno Justicia también por Zaira Venimos a De parte de Claudio Venimos a acompañarla También a La familia Que esto no pase más Muchas gracias No, de nada A ver si tienen más casos De ahí de la zona A ver si cuentan ¿No? Mirá Sí Necesito justicia Para Desesperado No se puede vivir más así Amigo No se puede vivir más Perdón Perdón Esa lágrima Esa llanta Pero Es lo que me sale Perdón Estás cansado Estás podrido De todo esto Podrido De todo esto Estoy podrido Tengo dos nietas Y no quiero Que les pase lo mismo Estamos todos Vestidos en el mismo Por favor Disculpen Disculpen ¿De dónde vivís? Vivo acá en Villa Centenario Vivís en Villa Centenario No conozco a UMA No conozco a los padres Pero me solerizo con ellos Vivo en el mismo bar Sí, sí, sí Obviamente no querés que te pase Lo mismo que le pasó a Eduardo Y a María Eugenio Ni nieta Ni a nadie Ya estamos cansados de esto Estamos cansados Gracias 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 Mira Bueno Otro cartel Que dice justicia Por Zaira ¿Cómo está señor? También Viniendo a pedir por justicia Por solidarizarse Con esta familia Realmente Vivo muy cerca Y nos sentimos Muy acongrujados Por lo que hicimos Con esta granita Realmente Centenario Que está viviendo Muy difícil Nunca fue tan difícil Como ahora Hay muchos casos Muchos casos Que levantan Que como es Esa inseguridad Vos no podés salir De tu calle No podés ir a hacer Un mandado Vienen estos pibes Que están como sonámbulos Por la calle Y te agarran Y hacen cualquier cosa Gracias Y quiero felicitar A vos por su trabajo No, gracias No, no, no Nada que ver Suerte No se puede andar Andan pibes como sonámbulos No se puede salir a la calle No se puede salir a hacer compra No se puede salir a la plaza Fijate si seguís algún testimonio más De alguien que haya padecido Un episodio de inseguridad Ayer era fácil Que encontraste Yo creo que fácil Encontraste dos o tres testimonios En cuestión de una cuadra Seguramente debe haber gente Que fue víctima de la inseguridad En ese mismo barrio Donde mataron a Uma